Y me imagino los dos leyendo y apoyada en él y me vuelvo una provertida. No, tú no tienes ni idea de la cantidad de veces que yo me he leído todo Stephen King. No, 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 claro, claro. Si no se ha leído Stephen King, a mí que ni me mire. Pero tú dime dónde voy a encontrar yo a alguien que me soporte todas estas manías, Vero. ¿Vero? ¿Vero? La idea de hacer Connecting People surge un poco antes de Navidades. Queríamos hacer una cosa pequeñita, muy sencilla. De que los móviles en verdad no sirven para unir a la gente, sino todo lo contrario. Sobre todo a Pedro Pablo y a mí, nos encanta la ficción y queríamos hacer un corte. El rodaje de Connecting People fue bastante bien, bastante relajado. O sea, para ser un rodaje burbuja, que su impresora ver como imprevistos, policía preguntando y pidiendo permisos, ha estado bastante bien. También es verdad que es la primera vez que hacemos un corte que sea como tan sencillito, que es una sola localización, que transcurre en una única unidad de tiempo. Era un banco y cuatro o cinco tiros de cámara fijos y luego pues improvisar un poco. La gente desempeña sus funciones, pero luego si es necesario pues desempeña alguna función extra. En el rodaje me encargué del sonido directo. Que no sé, ¿quién hizo percha exactamente? Que no sé, ¿quién hizo percha? Una cosa que me gusta a la hora de rodar es como tenerlo todo bien ensayado y bien mirado por los actores. Y si los actores no están bien es que el corto no va a funcionar, entonces ¿de qué te sirve? Hay indicaciones de actuación pero no hay movimiento. Lo importante a la hora de gente que se una contigo en un proyecto de este tipo, en un proyecto de corto, que es como no cobra nadie y todo se hace un poco por ver algo de calidad al final, es decir, por quedarte orgulloso del resultado final, pues es muy importante que toda la gente que participe esté como comprometida. Y eso pues en Sergio está muy presente, sabes, que el tío ha hecho muchísimo para que su personaje quedara bien. ¿A qué cafés vas tú? Porque a mí nunca me ha ayudado un café en el que tú te tumbes. Nosotros veíamos, no es que pensáramos la historia específicamente para ella, pero una vez que pensamos la historia sí que veíamos que ella iba a encajar muy bien en el papel. Bueno, los zapatos también, Marta usa un 7, un 8, que me diga, y la cogimos un 7, porque como en el guión parece que le hacen daño los zapatos, pues dijimos, venga, vamos a hacerlo todavía más real. Y nada, y aguanto muy bien, Marta. Ponerme un pijama, ver una peli, me he hecho un lío, me he hecho un lío, me he hecho un lío. Vamos a primera. El dinero que había para arte era muy limitado, entonces hay que tirar mucho de la imaginación y tirar mucho de cosas que ya hay. Ya se ve que son unas prendas que están huchadas. El traje de Sergio es de Álvaro, de una Buda. La maleta era del padre de Nacho, luego el maletín de Pedro Pablo. Siempre nos planteábamos que el corte se desarrollara cámara en mano. No queríamos estar atados al tribo para poder mover un poco la cámara en función de los personajes. La cámara en mano, tú es algo que lo relacionas con cosas cotidianas. Que la historia es suficientemente fuerte como para no tener que andar planteando planos espectaculares, sino que planos que cuenten lo que hay. Yo creo que hay dos tipos de directores, los que te dejan montar, que hagas tu primer montaje y después con él lo vas afinando y haces cambios. Y hay otros que son los que los tienes encima desde el primer momento, que te van diciendo corta aquí, pega allá y ya, bueno, pues es de los directores que a mí me gustan. Toda esta parte en la que al final Sergio habla de sus manías, pues se podía poner entrecortado, se podía poner todo de seguido. Entonces a Abro se le ocurrió la idea esta de darle la vuelta a los planos y si os fijáis, pues están invertidos. Hay un plano que está invertido y un plano que está bien. Y es eso, como si pusiéramos un efecto espejo. Al corto consideramos que empieza cuando se sientan y la gente se ha dado cuenta de que tienen puntos en común los dos personajes. Tal como estaba montado la primera vez, tardaba muchísimo en empezar. Entonces se nos ocurrió, que fue una idea de Pedro Pablo, empezar con los planos aéreos de él, de ella. El hacer un corto, una película, es como toda una labor de capa siempre. Y de lo que se trata es que en cada capa que se suma, pues allá vaya habiendo aportación. ¡Suscríbete al canal!